No hay un programa igual, aquí está la felicidad. ¡Muñeca! ¿Qué, muñeco? Muñeca, estoy preocupadísimo, muñeca. ¿Pero por qué, muñeco? Preocupadísimo, porque no sé cómo contarle, muñequito, a nuestro hijito que mi hermana está embarazada. Ay, muñeco, yo también tengo este problema, muñeco. No sé cómo explicarle lo del embarazo de tu hermana. Ay, mira, ¿qué te parece si le contamos la historia de la col? No, 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 no. Eso es que viene un niño dentro de la col, no, después se impresiona, no quiere comer las verduras. Ay, sí, muñeco, ¿pero qué hace, muñeco? Ya sé. ¿Qué? El cuento de la cigüeña. Ay, sí, el cuento de la cigüeña, sí, tiene razón. ¡Muñeco! ¡Muñequito! ¡Muñequito! Yo seguramente... Mamá, muñeco. Hola, papi. Yo seguramente vine de la cocina, está panzoncito, ¿está? ¿Muentes un chanchito? ¡Mue, hue, hue! ¡Ay, muñequito! Aquí está, muñequito de la casa. ¡Ay, muñequito de la casa! Dime, ¿tú sabías que la cigüeña te trajo de París? ¿La cigüeña me trajo de París? Sí, muñequito. Si en París se vive mejor, ¿para qué me trajo aquí a Perú? Ay, ya, 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 ya. Mira, muñequito, mira. Mira, tu tía, la hermana de tu papá, la cigüeña, le va a traer un bebé. Entonces van a tener dos bebés. ¿Dos bebés? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No se dieron cuenta que ella está embarazada? ¿Está llorando? ¿Qué? ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay! ¡Ay, mamá, mamá! Con permiso, señor. Sí, sí, pase, pase, pase. Gracias. Con permiso. Bueno, lo he mandado a llamar porque quiero recordarle que es usted nuestro jefe de ventas. Y como tal, tiene que adoptar mi sistema. Basado en la insistencia. En la persistencia. En el acoso. Tiene usted que insistir hasta el cansancio. Acosar siempre sin dejar respiro. Persistir día tras día, segundo tras segundo. Insistir, persistir, acosar, insistir, persistir, acosar. ¿Entendió? Sí, señor. Perfectamente. ¿Tiene usted algo que decir? Sí. Quiero que me aumente el sueldo. Quiero que me aumente el sueldo. Quiero que me aumente el sueldo. ¡Quiero que me aumente el sueldo! ¡Quiero que me aumente el sueldo! ¡Quiero que me aumente el sueldo! Ah, pero qué exquisito ha estado el día de hoy. Qué rica ha estado la comida. Pero qué es raro. Es raro porque... No, ya sé. Todo ha salido bien porque es como en la televisión. Que el tipo le sale maravillosamente bien toda la cosa y al final es un sueño. A ver. Ahí. No, pero no es un sueño. Es verdad. Y es rarísimo. No, porque a mí siempre me han tratado como un idiota, un imbécil, un estúpido. Pero esta vez no. Ah, no. Esto tengo que llamar al mozo y felicitarlo. ¿Moso? ¿Mocito? ¿Moso? Ah, ya estaba acá. Oye, ¿qué te pasa, coloradito? Además de baboso, se te chorrea el helado, compadito. Estás pateando con los dos pies. ¿Qué te pasa? Se te ha quemado el arroz que tiene. Mocito. Por mi madre. Hola, pobrecito. Yo soy bien hombrecito. Eso está por verse, compadito. Está por verse. Hay muchos que son así. Eh, yo quisiera que gane la primera carrera. Y después cuando... ¡Ay, chiquita, no te sea tan rica! ¡Ay, chiquita, no te sea tan rica! Compadito, como te un montón por la calle, compadito. Así, hombre, que parece que es una vergüenza. Más respeto, por favor. Más respeto. ¿Qué respeto, compadito? ¿Qué es más respeto, un colorado? Mira, ves, además, me vais a reconocer, ¿no? Que esta vez no has comido como un cancho, como tiene costumbre, baboso. No has salpicado a los parroquianos. No. No has tenido la envidia de los demás. ¡Estás baboso, eh! En vez de por mi maldita, me tienes asado, por mi maldita. ¿Qué cosa es lo que tienes ahora? Quería felicitarlo... ...porque es la primera vez... ...de las tantísimas veces que vengo a este restaurante... ...que la comida ha estado... ...deliciosa. ¡Exquisita! Así, o sea que le ha gustado la mano del cocinero. La mano del cocinero ha estado exquisita. ¡Ay, ya! No quisiera tomarse la otra. ¡Sí, proza! ¡Sí, proza! ¿Quién es prole? ¿Prole? ¿Qué es eso? Proles son los hijos. Ah. Ahora dime, ¿quién es prole? ¿Sí? Un prole y una prola. Ya regresamos con más risas. ¡Y salta! Almendra, dulce y femenina. Escogió el nuevo luxe blanco con miel y leche de almendras. Pura suavidad para su piel. Me cuida. Es delicado como mi piel. Nuevo luxe blanco. Conoce tu piel aún mejor. Tú eres mi chica. Mi cristal. Tú eres mi chica. Mi cristal. Con tu fresco sabor, tu dorado, color extrafina. Cristal. ¡Chica, tú eres así! Tú eres mi chica. Mi cristal. Tú eres mi chica. Mi cristal. Con tu gran calidad, invariable cristal, bella rubia sensual. Chica, tú eres así. Tú eres mi chica. Mi cristal. Tú eres mi chica. Mi cristal. Tú eres mi chica. Mi cristal. ¿Dónde está lo mejor? Los mares contaminados de petróleo. Los mares contaminados de petróleo. El elastol. Una sustancia capaz de separar del agua el mortífero oro negro. Las más sofisticadas máquinas llenan los gimnasios más modernos. Las computadoras son ahora estrictos entrenadores privados que hay que respetar. Inventos. Este domingo a las 11 en los especiales de Panamericana. Entreteniendo con cultura. En octubre, por primera vez en el Perú, Isabel Pantoja. Localidades Hotel Cerato, Farmacia Tesa. Una presentación de Showbiz. Panamericana.